La senadora de Morena, Nestora Salgado, denunció que la inseguridad en Guerrero tiene rebasada a la gobernadora Evelyn Salgado. La legisladora advirtió que tiene miedo porque hasta ha recibido amenazas de muerte. Acusa que la mandataria estatal no es capaz ni de tomarle la llamada. Yo misma estoy amenazada, yo no puedo ni siquiera moverme, estoy amenazada de muerte. Todo está callado, o sea, no pasa nada. Debemos de poner más los ojos en Guerrero la situación que se está viviendo, es difícil. Llega una gobernadora mujer de lo cual nos sentimos orgullosas, orgullosos, pero yo quisiera ver un poquito más de buscar esta paz. La violencia es grave, o sea, esto está fuerte. Si yo te digo que a mí no me agarra una llamada, que a mí la gobernadora no me agarra una llamada, a mí que soy senadora, que no me da una cita, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo buscamos? ¿Cómo resolvemos? No sé, no sé qué decirles.